¡Aquí! Me compro una, piro, vale, cura, vale, todo está bien Nada, ya está A ver, si es por aquí Interrogación, es por ahí ¿Por qué lo sé? Porque sí Vale A tu casa y a tu casa y fulgor aérea ¡Hala! Sí, para entrar en calor No sé qué he roto, pero vale No, que te caes Vale ¡Eh, no! ¿Qué ha pasado? Vale, no hay gravedad, no me preguntes por qué No hay gravedad Llegamos Furia pírica Y bueno Estos has pecado de inescientes, ¿eh? Yo no quería decirlo, pero... Igual se ha mosqueado este No, 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 ¿eh? No Tranquilito, tranquilito Rota A mí me dejas en paz No había un cofre No, atacar No Abrir Ahí Gravedad Plus A ver Hostia, el salto que ha pegado aquel amigo O sea, que activa y desactiva la gravedad Fija-te. Voy a abrir el cofre, a ver qué hay. Electro Plus. Píllame eso. Arde. No salte, no salte, no salte. Ahí queda ahí, queda ahí mejor. Llego, llego, llego. Perfecto. Pesados hoy los del Electro, oiga, eh. No, a este no lo pide. Ahí sí. Y que no se muere, oiga. Vale. Ahora, cuando pase el peligro... Es que no pasa. Mira, yo paso de vosotros, ala. Salto. Y me voy de aquí. Joder, es que no faltan de venir, eh. Quiero cambiar de arma. Porque no... Esta arma, quieras que no, es malucha. A ver si me dejan ahora. A ver. Objetos. Equipar. Tampoco te creas que es una mejora mucho, no mejora mucho, pero... Eh, 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 eh. Todo va para ti. Vamos, fuera, cámara. Abrimos. Receta ofensiva. Vale. Bajamos por aquí. ¿Y este lado? ¿Qué coño es esto? Cambia a tiempo trabado. Él se recupera. ¿Se ha dividido o qué? ¿Es el proceso de mitosis o cómo? Ahora a tu casa. Ahí lo tenéis. Tengo para todo, soy ciudad. ¿Se ha bloqueado con los puñeteros ataques? ¿Cómo? ¿Cómo me ha bloqueado con los ataques? Me cago en... Ala. ¡Uy, corre! Hostia, qué guapo. Se ha pausado tres veces un tiro mordido. No. Ah, vale. No sé cómo lo hago, pero vale. Se ve que es como el finish. Es como el fulgor aérea ha pasado a... ¿Quieres morir? Ya, pesado. Esto parece una muñeca rusa. Dentro de un grande hay dos. Dentro de dos pequeños. Otro dos pequeños. ¿Ves? Joder, que no sé. Cubia pírica. Ahí tiene. Imán. ¿Ves? 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 Exhacerbación, joder. Y ya está. Ah, no. Todavía queda este. Y parate un poquitico los putos láseres, ¿eh? Que me caguen. Hostia, tú los láseres, hostia. Ya, vale, aquí. Cura, venga. Que me he quedado con lo último. Tocado y hundido. Eh, vale. Parece que tengo que desactivar esto, tímelo. Joder, sí que quita vida la mierda pistolita. Ahora, yo me voy por aquí y me dejas muy tranquilo. Será por aquí. Como no sea por aquí... Vamos, apañaos. Abrimos. Omnipoción. Parece ser que sí. Se acabó lo que se daba. Eh, no deberías estar aquí. ¿Qué te pasa? Información. Acaba con el reciente. Lanza el experimento. 626 cuando bote. Para atacar. Vale. Ah, te vas el tonto. Ven aquí. No me toques. El núcleo. Pero soy yo vivo. X. 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 Vas a lanzar Dryer Fami ahora. Pego así y no te arrancar ni llorar. No estás, tics. No estás, tics. Máximo. Venga. A por él. Oye. Para un poquitín, ¿no? Vale, ya está. Puñecer a Medusa. Ahí tienes. Quita el objetivo. Vale, Stiss. ¿Dónde estás? Ahí. Oh, le ha soltado vida. Está parado de puta madre, ¿eh? No, pero baja. Baja un poco más. Stiss. Ponte. Ponte Pile. Ahí. Perfecto. Se podría bajar el daño cuando nos estamos matando, ¿eh? Cuando nos está chupando energía. Las cosas como son. Un poquito. Ni uno. Tú no te vas de rosita. Ven aquí. Ven aquí. Vale, Stiss. Corre. Stiss, hostia. Tú eres muy lento, ¿eh? Nah. Nada de esta no aguanta. Venga, venga. Stiss, ¿dónde estás? Stiss, vamos. Ponte, ponte en orden. Ponte, ponte, ponte. A tu casa. A sube y pega ahí. Y se acabó. Tu casa ya, hombre. ¿Qué te ha picado? No, 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 no. Vaya. Se te ha roto el siempre juntos. Bueno, no te preocupes. La amistad es algo más que un simple objeto. ¿La amistad juntos? No dejes que el pequeño monstruo te engañe. Has visto con tus propios ojos qué tipo de monstruo es. Lo único que sabe es dañar y destruir. Un monstruo. Él me ha ayudado a detener al verdadero monstruo. Seguro que has activado algún tipo de mutación latente en el código genético de este pequeño engendro. ¡Amigo! Eso es. Somos amigos. Será mejor que vayas despidiéndote. ¿Por qué 626 va a ser destruido? ¡Quieto! ¡Vamos! ¡Dad la alarma! ¡Los prisioneros han huido! ¡Que no escapen! ¡Que no escapen! ¡Los prisioneros han huido! ¡Vamos! ¿A dónde vamos? Hiperpropulsor activado. Sistema cargándose. Atención, sistema de orientación fallando. Fallo en la navegación. No conectar el hiperpropulsor. Repito, no conectar... ¡Rompan la formación! ¡Retirada! ¡Diga! 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 ¿Qué quieres? ¿Pasa algo? ¡Diga! 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 Ahora puedes conectar a través del Nexo D con Experimente 626. Hiperpropulsor. Ya es para de gran alcance y buen equilibrio entre fuerza y magia. ¡Qué hostia se debe dar Ventus ahora! Ah, pues no. Ya puedes jugar al tablero de espacio profundo. Vale. Pues en fin, tras despedirnos de Stitch a nuestra manera, lo vamos a seguir dejando aquí, así que like favoritos, comentad si os ha gustado y... ¡Hasta luego! Hasta luego.